La noche está estrellada Y a veces ella también me quiso En las noches como esta la tuve entre mis brazos La besé tantas veces bajo el cielo infinito Ella me quiso A veces yo también la quería ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche Pensar que no la tengo Sentir que la he perdido Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella Y el verso cae al alma como al pasto el rocío ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo Eso es todo A lo lejos alguien canta A lo lejos Mi alma no se contenta con haberla perdido ¿Cómo para acercarla mi mirada la busca? Mi corazón la busca y ella no está conmigo La misma noche que hace blanquear los mismos árboles Nosotros Los de entonces Ya no somos los mismos Ya no la quiero Es cierto Pero cuánto la quise Mi voz buscaba el viento para tocar a su oído De otro Será de otro Como antes de mis besos Su voz Su cuerpo claro Sus ojos infinitos Ya no la quiero Es cierto Pero tal vez la quiero Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Porque en noches como esta La tuve entre mis brazos Mi alma no se contenta con haberla perdido Aunque este sea el último dolor que ella me causa Y estos sean los últimos versos Que yo le escribo Su tree Que yo le escribo Como antes Suomy La tuve entre mis brazos Gracias por ver el video.